Nos vamos a hablar de otra cosa. De hecho, nos vamos fuera de la provincia. Nos vamos a Marbella. ¡Qué lindo! Y desde ahí vamos a saludar a quien se define como un bebedor cereal, o por lo menos así dicen sus redes sociales, que tiene más de 62.800 seguidores. Y queremos conversar con Mariano Braga, que está ahí del otro lado, un experto en vinos. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo andan, chicas? Bueno, muchas gracias. Me gusta cómo te definís, che. Bebedor cereal. Bebedor cereal. Sí, sí. Es como un título fuerte, digamos. No peligroso, polémico. Pero bueno. Sí, y poco técnico, eso es cierto. Pero bueno, básicamente la forma de aprender de vinos siempre es bebiendo. Así que esa idea de bebedor cereal es como llevar un poco a tierra la idea del aprendizaje de vino, siempre con respeto, claramente. Yo mi carrera de base es la de sommelier, así que siempre con respeto a la bebida. Pero bueno, esa idea de bebedor cereal es la idea de poder probar cosas diferentes y demás y ampliar el paladar y conocer y disfrutar. Mariano, me interesa mucho esto que vos decís, que bueno, para aprender a ser un sommelier es bebiendo, ¿no? Y por ahí para arrancar, que nos cuentes un poco, porque vos venís de un mundo totalmente ajeno. Ahora sí ya sos un genio capo en el tema, pero entraste con desconocimiento absoluto también, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me pasó. Bueno, yo tengo 35 años y empecé a estudiar en la universidad a los 18 y al segundo año de la universidad me picó el bichito de la curiosidad con respecto al mundo del vino, pero en mi casa nunca jamás se había tomado vino, jamás. Yo no tomaba vino, cerveza, sidra. Era el aburrido del grupo. Siempre fue un poco así. Pero me encantaba escuchar a la gente hablando de vino, ¿no? Piensen ustedes que les estoy hablando fue hace un poco más de 15 años y hace 15 años la figura del sommelier no era algo tan habitual o que se hablase de vino, era, digamos, estaba como más reservado, si se quiere, para cierto ambiente gastronómico de muy alta gama, pero eran casi excepcionales las cosas. Así que, bueno, me metí, hice la carrera, digamos, universitaria mía y en paralelo hice la carrera de sommelier como una cuestión del hobby, de aprender de vinos y ver a ver qué había detrás de eso. Y, bueno, ya después uno se mete en un mundo imposible de escapar. ¿Qué es lo más lindo de ese mundo, lo más atrapante? Recién veía en una de las fotos de tu Instagram durmiendo con una botella de vino, me encanta. Sí, hacemos cada cosa peligrosa, pero bueno. A ver, ¿qué es lo más lindo? Yo creo que lo más lindo es que el mundo del vino abre el juego un montón de cosas. Yo siempre digo lo mismo, la mayor parte de mis amigos en los últimos 15 años los logré en torno al vino, ¿no? Siempre uno cuando trabaja de vino, como sommelier, siempre uno trabaja en un entorno muy disfrutable. La gente está predispuesta a pasarla bien, o de vacaciones, o en su casa. Entonces, esos disparadores, que son siempre en contexto de felicidad, ¿no? Claro. Acompañado de una mesa, con la familia, con los amigos y demás. Y creo que esa es la parte más interesante y que es también un poco lo que a mí me gusta siempre comunicar, no perder ese espíritu de disfrute. Porque el vino básicamente es algo práctico, lindo para consumir a diario, digamos, y fuera de cualquier tipo de esnovismo. Entonces, bueno, un poco esa es la idea de lo que me gusta comunicar y del trabajo que hago. Claro, no podés ser un amargo y ser sommelier y probar vino. No, hay que ponerle onda. Claro, bueno, eso sí. Pero de cualquier forma, como les digo, o sea, el sommelier siempre estuvo muy relacionado con el restaurante de alta gama y con la persona vestida de traje, así como la foto que están mostrando ahí. Y yo también lo hago, claramente, porque bueno, es mi trabajo. Pero eso muchas veces también hace como que el consumidor enfrente ponga un freno y decir, uy, che, pero por ahí para tomar vino hay que conocer o si no sé de vinos me pierdo alguna cosa. Y no, nada que ver. O sea, realmente no. Hay un contexto para disfrutar. El que quiere disfrutar, el que no bebe y chao. Y el que encuentra en el aprendizaje, digamos, un disfrute extra, bueno, bienvenido sea también. Bueno, a veces iba a preguntarte, si uno quiere recién arrancar, ¿no? Y empezar a probar vinos. Cuando uno no está acostumbrado a tomar vino, no le gusta el vino. Tenés que empezar, no encuentra el sabor a madera, el chocolate de fondo, el roble que te dice, no está, ¿entendés? Es como una bebida más. Pero digo, ¿qué consejo le podés dar a esa persona que recién está arrancando, quiere probar o conocer más o saber elegir, capaz, un buen vino, capaz que no lo toma, pero saber elegir, ¿no? Y no rendirse en el, no me gusta la primera copa. Exacto. Bueno, varias cosas. Primero que nada, que nadie tiene que descubrirle el olor a la madera si no te interesa descubrirle el olor a la madera. Eso no es disfrutar el vino. Así que relajemos. Gracias, porque no lo voy a abrir nunca. Claro. O sea, uno lee una contraetiqueta y en general sale corriendo, porque decía, hay demasiada información. ¿Y dónde viene el olor a frutilla? Bueno, no, no, no tenemos por qué identificarlo si no es que encontramos disfruten eso. De cualquier forma, el mundo del vino per se tiene como su complejidad, digamos. Hacer vino es súper complejo. Hay un montón de gente atrás y las características del vino dependen del enólogo, de la bodega, de la región, del año ese en particular. O sea, intervienen tantos factores que, en esto que me preguntaban hace un rato también de qué es lo más lindo del vino también, es que a veces cuando te pones a investigar, si te gusta, solamente con la copa podés sacarle la ficha al vino de quién lo elaboró, de cómo lo elaboró, qué pasó ese año o de qué variedad de uva está hecho. Y eso, bueno, puede ser un gran disfrute. Ahora, volviendo a la pregunta de qué primer consejo puedo dar, sí, es cierto que el vino a priori a uno le suele generar como cierta, si no está acostumbrado, cierto rechazo, el olor al alcohol. Un gran tip como para arrancar a beber vino es refrescarlos un poco. El alcohol es de las sustancias más volátiles que tiene el vino. Entonces, cuanto más caliente el vino, más alcohólico lo vamos a notar y eso puede generarnos rechazo. Así que siempre el vino a una temperatura que no es la temperatura ambiente. El gran mito ese del vino tinto a temperatura ambiente, jamás el vino tinto se tendría que tomar a los 16, 17 grados. Eso es por lo menos media hora antes de heladera, siempre. El vino tinto lo tenemos que sentir fresquito en la boca. ¿Vale poner hielo o lo arruinamos? Se le puede poner hielo, se le puede poner fanta si quieren, le pueden poner soda, le pueden poner rojo. Es polémico, es polémica. Es polémico, pero mientras que se beba vino es lo importante que cada uno lo interprete como quiera. Obviamente que en los vinos de muy alta gama seguramente el enólogo lo elabora con la idea de que vos te lo tomes puro. Es como un té que no esté azucarado o un mate amargo. Pero bueno, eso va a cuestión de cada uno como lo encuentra el disfrute. O sea que te bancás ver a alguien poniéndole soda a la copa o Fanta. Absolutamente. O haciendo, o armando el balde con Fanta y vino. Un Matías Aguante. Eso es más áspero, pero arrancando por mi padre que yo le sirvo un gran vino y le echo un buen chorro de soda. Ya está, ya está curado de espanto. Escúchate, hago una pregunta porque acá estamos en Tucumán, nos gustan las empanadas, la humita, en Argentina el asado. ¿Qué tips nos das? ¿Con qué vino acompañamos para maridar bien esto? Primero que nada que se hagan amigos de los vinos de Tucumán si es que no han probado. Tucumán tiene una industria vitivinícola chica para lo que es Argentina, pero hace unos vinos tremendos, ¿no? En el camino cerquita a Cafayate. Hay unos torrontés muy ricos, así que torrontés y empanada tucumana es como lo mejor que les puede pasar en el día. Que corran esta noche, háganse unas empanadas y tómenlo con un torrontés que uno a priori diría, bueno, una empanada con carne, vamos a elegir un vino tinto y sin embargo la combinación con el torrontés que es un blanco argentino muy floral, muy aromático, muy persumado. Ah, me encanta, a mí me gusta eso. Sí, bien. Esa divina. Yo voy por el acular. Y después con las carnes asadas, ahí siempre nos vamos a tirar a los tintos. En general, digamos, vuelvo a lo mismo, cada uno lo consume como quiere, pero si vamos a tenernos de alguna forma a las leyes del maridaje, digamos, el razonamiento más lógico es, si yo tengo un plato muy intenso, le voy a poner un vino muy intenso, si yo tengo un plato muy suavecito, le voy a poner un vino suavecito. Por eso es este mito que en general suele funcionar de pescado con vino blanco, carnes rojas con vinos tintos. Exacto. Hay un montón de excepciones, pero sirve esta lógica. Entonces, vamos a tener un asado, vamos a agarrar vinos tintos, intensos, cargados, vinos tucumanos, vinos ahí que tienen cerquitas altas, vinos de altura, con alcoholes altos, de mucho color, esos que son rugosos en la boca, que son como un patadón al paladar.